Y no se tratan de temas importantes, porque otra cosa que les han dicho es, ocúpate de decir que está yendo adelante la vacunación, y lo tenemos a señor Hernando Ceballos todos los días que sale con el tema de la vacunación. Que sí, que vacuna tal, que vacuna tal, los números no son nada buenos. La esperanza de nosotros, y digo nosotros, digo la mía, la de Kike, la de Yudi, es que cuando nosotros comentamos el tema de la tercera ola con médicos que realmente saben, dicen, sí puede haber tercera ola, y no creemos que sea tan letal como 65 a 100 mil peruanos, porque ya ha habido tal cantidad de infectados, los activos, vamos a decir, los sintomáticos, los pasivos, vamos a decir, los asintomáticos, por ponerlo así, en la primera y en la segunda ola, que se ha generado un efecto rebaño, un efecto rebaño chiquito, un rebañito, más lo que se ha vacunado, eso es lo que va a hacer morigerar el tema. Pero no se toma con seriedad, porque tampoco hay equipo de respiración artificial, porque tampoco se dice la verdad con respecto a las plantas de oxígeno, ni a las camas UCI. De eso no habla Ceballos, solamente habla de, vienen vacunas, y vienen vacunas, y vienen vacunas, y la gente se vacuna. Pero los números reales y fríos evaluados científicamente, de eso el señor Ceballos no dice nada, porque no sabe, pues, simplemente está ahí porque es ideológicamente comunista, en buena obra que lo sea, y porque nadie quería hacerse cargo del Ministerio de Salud. El señor no se ocupó en un año y medio de hacer, repito, un artículo, un Twitter, de la situación de salud, el señor Hernando Ceballos. Entonces, ahora lo que hacemos nosotros es tratar de informar, ¿no es cierto?, de los hechos, y preguntar a la gente que sí sabe, que nos dé una explicación, y que nos avisore, si no una solución, un paliativo para lo que podría pasar, en unas semanas, que entiendo que si pasa no va a ser con mucha mortandad, y esa es la buena noticia, la tercera hora. Veamos la nota y la explicación que nos da el doctor Omar Neira. Hay golpes en la vida, yo sí sé. Para golpes y hematomas, usa Iruduit, los golpes de todo tipo son frecuentes, y lo que debes hacer es tener un Iruduit siempre en casa y a la mano, encuéntralo en tu farmacia favorita, con la garantía de la siempre eficiente fórmula alemana de Deutsche Pharma, Iruduit alivia de gol. ¿Cuánto nos va a golpear la tercera ola, o ya nos está golpeando? Al parecer, alguien como el doctor Omar Neira va a tener razón, en el sentido de que la tercera ola no va a ser tan letal, ni como la primera, como la segunda, y eso es una fabulosa noticia. Vamos a ver la nota y luego nos la explica a mayor nivel de detalle el doctor Neira. El número de casos aumentó en Europa, hasta el extremo de que en algún momento se pensó que era necesario poner una tercera dosis. No hubo un incremento de la misma naturaleza en cuanto a mortalidad o a pacientes que tuviesen que estar en cuidados intensivos. Sí, vamos a tener una tercera ola, pero tercera ola de enfermos. Quizá no tanto así de fallecidos. Es el análisis a futuro de uno de los infectólogos más reputados del país, tras casi dos años de este sufrimiento en masa que hemos vivido con la pandemia de la COVID-19. En buena cuenta, lo que podría sucedernos, si es que sucede algo, es que no debe haber una mortalidad muy intensa. Juan Villena, infectólogo experto del Ministerio de Salud, también piensa que, sobre todo, el proceso de vacunación ha jugado un papel importante en esta futura tercera ola menos letal que las dos anteriores. De ser es el caso, ¿cómo vamos en el país con respecto a este proceso de vacunación? Según la sala situacional del MinSA, que lleva un registro oficial, se han aplicado hasta hoy alrededor de 31.200.000 vacunas. Los no vacunados siguen corriendo el mismo riesgo, e inclusive la posibilidad de transmitir más rápidamente la infección con esta variante Delta. Por lo tanto, las expresiones de que la mortalidad está disminuyendo van dirigidas a las personas vacunadas. Sin embargo, solo aproximadamente 13.700.000 peruanos han recibido las dos dosis necesarias para estar completamente inmunizados. A eso hay que sumarle las terceras dosis que se han empezado a aplicar en el personal de salud. Ya van 11.833 con este refuerzo. Situación muy distinta a la que viven otros países. Uno de los más críticos es Yemen, en Asia. Este país enfrenta su tercera ola de contagios de COVID con el 99% de su población sin vacunar, lo que ha incrementado la tasa de mortalidad en un 420% en el último mes. El número de casos aumentó en Europa hasta el extremo de que en algún momento se pensó que era necesario poner una tercera dosis. No así hubo un incremento de la misma naturaleza en cuanto a mortalidad o a pacientes que tuviesen que estar en cuidados intensivos. Cuando la tercera ola llegó a países como Israel, el primero del mundo en vacunar a toda su población, el temor fue tal que volvieron las medidas restrictivas. Sin embargo, el incremento fue solo de casos positivos, más no de fallecidos, que es como se espera que suceda en el Perú. México, por ejemplo, ya vive su tercera ola. 381 nuevas muertes y cerca de 6.000 nuevos contagios se registraron hoy en el país norteamericano. Para que el Perú pueda afrontar una tercera ola sin mayores contratiempos, según Villena, se debe presionar el proceso de vacunación. No basta con tener a poco más del 40% inmunizado, agregando que eso tampoco debe evitar que se baje la guardia y disminuya los cuidados. A ver, el gobierno en su momento, y digo hace un mes y monedas, mediante su vocero, que es el doctor Ceballos, dijo que la tercera ola podría tener entre 65.000 y 100.000 muertos, cosa que a mí me pareció realmente macabro. Bueno, estamos como estamos, ante un real peligro de muerte. Doctor Neira, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si ya lo tenemos al doctor Neira. No sé si me está escuchando. No sé si me está escuchando, Omar, tenemos algún tipo de problema. La consulta, Omar, era, ¿qué tan mortal, qué tan letal va a ser esta tercera ola, si es que la vamos a tener? Buenas noches, Felipe. No sé si me copias ahora. Ahora sí. Mira, bajo el análisis que hizo el Ministerio de Salud con las cifras reales que tenía, o que tiene el MinSA, pues tenía sentido ese análisis teórico. Una baja tasa de contagios, dos millones y tantos de peruanos, un 30% de inmunizados en la población que se tenía en ese momento, variantes, y eso te decía, teóricamente, que había una tercera ola importante. Pero qué dato adicional no se dice es cuánta población se contagió entre la primera y, sobre todo, segunda ola con la variante Lambda, que es una variante poca estudiada en el mundo, porque es prácticamente peruana, es nativa del Perú, y entonces no hay mucha investigación. Pero para tú explicar 200.000 fallecidos en Perú, tendrías que relacionar más o menos 10 o 12 millones de contagiados, y eso te estaría generando una inmunidad natural, que ha evidenciado que genera ya el contagio propio de COVID. Eso sumado a un 30, hoy 40% de la población con las vacunas, estamos según posiblemente 55%, 60% de la población con inmunidad natural y vacunas. Voy a tratar de que la sopa de letras, como le he denominado varias veces, sea entendible para el Estado llano, y le ruego paciencia al doctor Neira. 213.000, 218.000, supuestamente la cifra oficial de muertos, cuando usted y yo sabemos, doctor Neira, que puede ser 20% más, porque hay un montón de gente que uno ni sabe que se murió. No, o sea, la verdad es que puede haber muertos arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del margen, en fin, muertos que no están certificados, puede haber mucho más gente. 20.000 más, fácil. Quiero que le explique a la gente cómo es que usted vuelve esa cifra de muertos en potenciales contagiados, porque no hemos tenido nosotros 100.000, 150.000 pruebas moleculares para que ese dato de contagiados sea fehaciente. Lo escucho. Porque tú haces el análisis mundial y haces relaciones, se han hecho investigaciones, y se dice que entre el 1.5 y 2.5% de contagiados son los que fallecen. Y haces esa aproximación para decir cuántos se habrían contagiado en Perú. Entonces, dice, si se han contagiado 10 millones de peruanos, fallecen a una tasa de estas en promedio del mundo, 200.000, ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando de sistemas hospitalarios, por ejemplo, con menor nivel que el peruano. Si tú tienes países con mejor sistema hospitalario, la tasa de letalidad es mucho menor. Y entonces haces aproximaciones, inferencias macro, y por eso que por lo menos debe haber unos 10, tal vez 12 millones de contagiados en ambas olas, que te explicarían esta cierta inmunidad natural que tienen ya los infectados, ¿no? De otro lado, al ser la lambda, le vamos a poner la cepa perucha para que el común de la gente nos entienda, me disculpará el francés el doctor, y no haber un estudio epidemiológico realmente exhaustivo para con las consecuencias y los rezados de esta cepa lambda, ¿podría, repito, podría, con acento en la ahí, darse el caso de que la inmunidad que nos da la cepa lambda sea una inmunidad más fuerte que la de la delta? Por decir que la delta también tiene una mortandad mayor y eso también nos podría estar protegiendo a los peruanos un poquito más. ¿Podría ser eso también? Más que darnos una inmunidad más fuerte, lo que genera sí es una inmunidad colectiva importante, para que cuando llegue otra variante como delta tenga dificultades de generar contagio masivo porque ya hay inmunidad en la población y la población que es inmune es la población que está en la calle, en las actividades sociales, es la que se mueve. Por lo tanto, cuando esta población intenta ingresar a esta variante delta, que está presente en Perú, le cuesta crecer en número de contagio porque tiene inmunidad natural. A eso sumado al programa de inmunización, que creo que más o menos vamos en el 40% de la población, casi 50% del público mayor, pero digamos, se ha logrado ahí un avance importante, pues generamos una cierta, entre comillas, inmunidad de rebaño, que estaría atenuando este crecimiento de tercera ola que se ve. Hoy Rusia está llegando a mil fallecidos por día. Hay países que están sufriendo enormemente. A ver, lo quiero, insisto en que la sopa de letras la voy a tratar de bajar al llano. En el Perú hay 32, 33 millones de peruanos. Costa, Sierra y Selva, de Lima, Tacna, Piura, Trujillo, todo el Perú. Entonces, la teoría dice que el efecto rebaño se da cuando el 80% se ve inmunizada. La gente confunde la inmunización con la vacunación. O sea, el efecto rebaño se da cuando el 80% se ve inmunizado. El ideal sería que el 80% se ve vacunado. Como sabemos, de menores de 18 años, un poco que se saca al grupo de mayor peligrosidad, vamos a decir. Entonces, cuando usted me habla de grupo objetivo, estamos hablando como de 20 millones de personas, 21 millones de personas, que son las personas mayores de 18 años. Si de eso se ha vacunado 12 millones, alcanzamos al 50%. Entonces, le vuelvo a preguntar sobre la teoría. ¿Qué tendríamos que hacer de verdad para estar seguros de llegar al efecto rebaño? ¿Cuántas personas más nos falta vacunar con primera y segunda dosis? Deberíamos llegar con segunda, o sea, digamos, lo correcto es las dos dosis, una población. Deberíamos llegar al 70, 75% para tener una relativa tranquilidad y decir que una ola que vendría sería bastante tenue, ¿no? Entonces, necesitamos llegar a un 25% adicional de la población. Entonces, ¿hay que vacunar a 5 millones de personas más? Aproximadamente, ¿no? Ahora bien, estoy haciendo en este caso, de abogado del diablo, me perdonará, porque usted es un científico. Entonces, ¿cómo explicar entonces, de repente esta es una explicación media maniquea, pero explicación al fin, de que el gobierno no se haya empecinado en comprar equipos de respiración artificial, que cuestan entre 11 mil y 14 mil dólares, desde el más fino hasta el más comercial, por decirlo, porque todos son buenos. ¿Por qué no tenemos más camas UCI? ¿Y por qué no se han comprado más pruebas moleculares? ¿Es porque de verdad tienen una data que les permite la tranquilidad de omitir esa compra? ¿O estamos sobrando mal? No, yo creo que necesitamos todavía mejorar la estrategia sanitaria. La vigilancia epidemiológica va a seguir siendo tan importante a pesar del programa de vacunas. Eso te lo dice el mundo. O sea, las vacunas por sí solas no nos sacan de este problema. Necesitamos hacer pruebas moleculares masivas, necesitamos hacer rastreo, seguimiento. Mira, hay países que hacen más o menos 13 veces la población han hecho en pruebas moleculares. Nosotros llegamos a un tercio de la población. Nos hemos hecho casi 10 millones de pruebas. Por lo tanto, adolecemos de vigilancia sanitaria y eso nos va a permitir la cierta normalidad. Hoy en día, por ejemplo, estamos atrás de la apertura de los colegios. Los colegios tienen que abrirse, inclusive cuando haya una ola de contagio. ¿Pero qué tenemos que hacer? Vigilancia epidemiológica. Detectamos casos, aislamos, hacemos rastreo de contactos y siguen las otras salas de clase. Pero esa va a ser la nueva normalidad. Detectar rápidamente, pero eso es con vigilancia epidemiológica. Esperar que toda la población esté inmunizada para aperturar los colegios me parece no responsable. No fijar prioridades para el país. Claro, porque uno de los problemas... Hoy, mi hija menor fue al colegio y, claro, prácticamente faltaron tres niñas. Una de viaje, una que sus papás no estaban y no la podían llevar y otra que los abuelitos no se habían vacunado. Me parece increíble que haya gente que no se vacune. Entonces, el gobierno tiene que hacer una campaña comunicacional mucho más eficiente. No triunfalista, sino decir, vacúnate porque estás en riesgo y la mejor vacuna es la que está en tu hombro. Y, por otro lado, no todo el mundo va a poder ir a una clínica y va a poder optar por una situación de una curación medicada como la que le podría dar el doctor Neira y, si hay un problema, te vas a una cama UCI. Entonces, el gobierno debería implementar una política mucho más eficiente en cuanto a la vacunación. ¿Por qué no lo hace? Difícil responder. Yo creo que no estamos priorizando en este país las cosas importantes. Se habla dos o tres días del Campeonato Nacional Mundial de Globo, por ejemplo, pero no se prioriza la salud porque no solo es COVID, también están las otras enfermedades. Entonces, no hay una política clara sanitaria en los últimos tres gobiernos, o sea, desde Vizcarra, de Zagastri y ahora. Simplemente se han apostado las vacunas como único recurso, pero también estamos, digamos, no vamos tan rápido en la región. Uruguay y Chile andan con casi 80% de su población inmunizada. Colombia y Ecuador andan sobre 50-55% de su población en general. Entonces, ahí nosotros andamos un poco en la parte final de la región, pero dale, vamos, ese es el camino, pero necesitamos fortalecer vigilancia, hospitales, oxígeno, que son plantas de oxígeno que se tienen que tener. Un hospital de nivel 2 para arriba tiene que tener plantas de oxígeno, pero eso no ha cambiado. Y lo hemos hablado acá, ¿no? Quienes han traído la planta de oxígeno son los privados y quienes han traído la inmensa inversión son los privados. Y bueno, parece que va a seguir siendo y seguimos con un problema de desinformación y de dejadez del gobierno. Ha sido muy amable, el doctor Neira, con nosotros. Muchas gracias, Filipe. Que estén bien. Gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Odio! Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!